Quiero presentar el informe de la reunión del puesto de mando unificado de las 8 de la mañana sobre la protesta camionera. Tengo para informar que el nivel de agresividad de esta protesta subió notoriamente anoche, igualmente en la madrugada. Hemos tenido 12 intentos de bloqueo en distintas regiones del país. Cinco en Boyacá, con un saldo de cuatro personas detenidas. Hoy todas las vías de Boyacá están con flujo normal de vehículos. Seis intentos de bloqueo en Nariño, con resultado de dos policías heridos. Todas las vías de Nariño están hoy, en este momento, libres. Hubo también algo en Antioquia, en la carretera a la costa Caribe, sin mayores consecuencias. Esto nos lleva a que hemos tenido un total de 82 intervenciones en los 36 días de jornada de protesta y que este nivel de agresividad sobre la fuerza pública y sobre los carros y personas que quieren prestar el servicio ha venido en aumento. Pero también quiero resaltar que ninguno de los intentos de bloqueo ha persistido y que hoy están las vías libres, salvo una variante en Chiriguaná, a la que me referiré al final. De resto, todas nuestras vías están aptas para el transporte. Hemos llegado a una cifra muy importante de 1.490 caravanas para un total de 21.400 vehículos que han circulado bajo protección de la fuerza pública. Y se tienen programadas 33 caravanas más para lo que queda de este día martes 12. El abastecimiento sobre Bogotá es normal, lo reportó así Corabastos en la madrugada con niveles normales de tonelaje y de camiones. Hemos decidido también un plan especial para Nariño y Cauca, especialmente para Nariño, donde intervendrán nuestra armada, nuestra fuerza aérea y camiones del ejército. Vamos a hacer cabotaje a Tumaco para combustible. Vamos a hacer puente aéreo, así sea con nuestros aviones que desde el punto de vista de toneladas, pues no son muchas las toneladas que pueden hacer por viaje, pero los pondremos a disposición de los nariñenses. Y camiones del ejército para el transporte de bienes por tierra. Ya unos carrotanques del ejército están haciendo en círculo abastecimiento de combustibles vía terrestre. Ese plan debe estar funcionando ya al caer la tarde de hoy y plenamente en la noche y mañana. También de Buenaventura nos informan que desde el pasado viernes, cuando se lanzó el plan Granelero, hemos tenido un total de casi 700 camiones que han transportado 24 mil toneladas de granos hacia las industrias avícola, de panadería y de cebada. Tenemos entonces un total de novedades institucionales en nuestro personal de 10 patrulleros e intendentes lesionados. Y en cuanto a intervenciones totales, pues les decía ya cerca de 81. Vamos a seguir nuestra presencia en todo el país. El dispositivo militar se va a reforzar aún más hoy. Ya tenemos cerca de 20 mil efectivos en todas las regiones y vamos a incrementar ese número a partir de la madrugada de hoy. Esperemos que este escalamiento de la agresividad no se mantenga. Si se mantiene, estará la fuerza pública lista a la captura de las personas que estén en actos violentos, a las personas que estén utilizando las vías de hecho para ponerlas a disposición de la justicia. Ese es mi informe. El sector de Fuentehigueras ha habido desde anoche cinco intentos de bloqueo y es probable que haya otros más. A todos les hemos respondido con intervención de la fuerza pública, limpieza con el concesionario para evitar tachuelas en la vía, para evitar escombros. Y cada vez que han intentado bloquearlo, lo hemos desbloqueado, cosa que se mantendrá de todas maneras. Pues la respuesta de Corabastos a esas amenazas es plena normalidad. Hoy han ingresado a Corabastos mil trescientos vehículos con cerca de trece mil toneladas, con lo cual no solamente se ha abastecido en líneas normales, sino inclusive por encima de los promedios. Y no vamos a aceptar amenazas, ni del señor Aguilar, ni de nadie. Primero está el derecho de la ciudadanía a abastecerse, a circular libremente y de quienes tienen la decisión de trabajar, a que puedan trabajar. Esta derivada de una controversia sobre la crisis financiera del Hospital de San Andrés, una protesta sobre el tema de salud, distinta a esta que hemos analizado hace un rato, y hay una persona muerta, el señor Naimen Agustín Lara. Entonces, en esa manifestación, en el tema de salud, hemos ordenado a la Policía Nacional, a la Policía Judicial, que hagan las investigaciones correspondientes para establecer el origen de esta muerte. Yo espero que los primeros reportes de medicina legal y de nuestra Policía Judicial estén al final del día de hoy. Muchas gracias.